Hoy volvemos por el camino de la responsabilidad empresarial en la última dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar. Comenzamos con dos noticias alentadoras para encontrar justicia. En esta semana se conocieron primero la mala noticia para Juan Echeverne, el titular de la Comisión de Valores de la dictadura, por la persecución a empresarios durante el terrorismo de Estado, Casación rechazó su pretensión de ir a la Corte. Echeverne quiere impedir que le dicten nueva sentencia. El ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Echeverne, volvió a recibir malas noticias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que ya había anulado su absolución en el caso por los secuestros y torturas a los empresarios de los grupos Chavane y Grassi. Los camaristas Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Alejandro Slócar declararon inadmisible el recurso con el que pretendía llegar a la Corte. El ex titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alfredo Echeverne, volvió, no, perdón, eso ya lo dijimos. Bueno, este es un caso que hemos tratado hace un par de semanas acá, en el que se juzgan por delitos cometidos contra más de 20 personas que estuvieron secuestradas en Campo de Mayo en 1978. Casación también confirmó la pena de 10 años de prisión para el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia, Raúl Guglielminetti. La segunda buena noticia es otra resolución de Casación, que confirmó el procesamiento del ex gerente de producción de Mercedes-Benz en la dictadura. Ahora, los camaristas Alejandro Slócar y Ángela Ledesma ratificaron que Juan Rolando Tasselkau debe dar explicaciones por lo sucedido en la planta de González Catán durante la dictadura. En noviembre del 2001 le preguntaron en el juicio por la verdad a Juan Rolando Tasselkau si había relación entre el aumento de productividad de la empresa Mercedes-Benz, de la que era gerente de producción, y los secuestros de un grupo de operarios en plena dictadura. Y él contestó, y milagros no hay. La frase funcionó como un reconocimiento tácito de la responsabilidad de parte de la empresa con los crímenes del terrorismo de Estado. Pero durante 20 años, Tasselkau no debió dar explicaciones. Este miércoles, la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Alejandro Slócar y Ángela Ledesma, confirmaron su procesamiento por el secuestro de los trabajadores de la planta automotriz. Ahora veremos los casos de otras dos empresas emblemáticas que colaboraron con la dictadura en desaparición de trabajadores. Una es el caso Asíndar, que en abril de este año la casación pidió poner fecha para el juicio sobre la represión a obreros de Asíndar. Hay dos ex-directivos, entre los cuales acusados por delitos de lesa humanidad. Por los secuestros y asesinamentos ocurrido en marzo de 1975. Deben sentarse en el banquillo dos civiles que eran jefes de la siderúrgica, integrantes del ejército, de la policía y de una guardia rural. La Cámara Federal de Casación Penal reclamó que se ponga fecha para llevar a cabo el juicio sobre la represión a quienes participaron de El Villazo. En el cordón del Paraná, allí los secuestros, las torturas y los asesinatos comenzaron un año antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. En esa época el directivo principal de Asíndar era José Alfredo Martínez de Hoz. Tengámoslo clarito. Por esos hechos deben responder los ex-directivos de Asíndar, cuyo directorio era presidido, como dijimos, por Martínez de Hoz, que después pasó a hacerse cargo del Ministerio de Economía de la Dictadura, integrantes del ejército, de la policía, incluso miembros de una guardia rural conocida como Los Pumas. La sala cuarto de la Cámara de Casación tuvo que analizar la prórroga por seis meses de la prisión preventiva de tres de los imputados, Antonio Federico Gossier, Roberto José Peregrini y Raúl Roberto Esquiro. En esta oportunidad los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carvajo convalidaron la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de Rosario de mantener detenidos a los acusados, pero le dijeron que extreme los recursos para fijar prontamente audiencia de debate. La resolución no la firmó Mariano Borinsky porque estaba de licencia, explicaron las fuentes del Tribunal. Los procesamientos sobre la represión a los trabajadores que se organizaban alrededor de Asíndar fueron dictados en marzo del 2020, cuando se cumplían 45 años de ese operativo, por el juez Marcelo Bailaque. Incluían a Pellegrini, jefe de personal de la empresa, a Ricardo Torralbo, otro directivo de la empresa. Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario, al revisar la decisión de Bailaque, alivió la situación de Pellegrini y directó falta de mérito a Torralbo porque no estaba claro si era jefe de contaduría o pertenecía al área de personal. Parte de esa indeterminación se debe a que su legajo no está en poder de la justicia porque se quemó en el incendio de Iron Mountain. El año pasado, en la Sala 4, dejó sin efecto la falta de mérito que había dictado la Cámara de Rosario porque entendió que las pruebas fueron analizadas de manera descontextualizada, tal como habían planeado las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal. En esta oportunidad, Borinsky había dicho que en las causas de la humanidad no puede prescindirse del análisis del contexto ni del carácter clandestino de las acciones represivas. Hornos, por su parte, había reclamado que la Cámara de Rosario se pronunciara a la brevedad porque se trata de una causa centrada en hechos que ocurrieron en 1975. Lentamente, pero va llegando la vara de la justicia a caer sobre los responsables de parte del empresariado, quienes venían zafando, incluso muchos murieron impunes por la lentitud o la desidia del Poder Judicial. El otro caso es de la empresa yerbatera Las Marías. El 9 de agosto del 2022 nos enteramos que otro empresario, muy ligado a distintas dictaduras, había muerto impune. Muere el dueño de Las Marías, cómplice de la dictadura del exgobernador y exgobernador del gobierno de la dictadura de Onganía, sin haber sido juzgado por su complicidad con los crimes contra obreros de la yerbatera. Murieron los 27 años. Era Adolfo Felipe Taco Narvaja Sartaza. Fue gobernador de Carrientes durante la dictadura de Onganía y funcionario de la última dictadura cívico-empresarial, eclesiástica y militar, hijo del fundador del establecimiento Las Marías, que produce yerba, mate y té, de las marcas Taragüí, Unión, Mañanita, entre otras. En la localidad correntina de Virasoro, Alfredo Navaja Sartaza falleció el pasado agosto del 2022 y quedó impune. De esa manera, la impunidad biológica lo alcanzó. Pero, lamentablemente, es porque la justicia no actúa. Porque él tiene contacto muy estrecho con el Poder Judicial a lo largo de toda su vida. Navaja Sartaza fue designado interventor federal de Corrientes bajo la dentadura de Onganía. Cargo ocupó del 22 de septiembre del 69 al 11 de marzo del 73. Más tarde fue intendente de Virasoro y ministro de Acción Social de la Nación a fines de la última dictadura genocida con Renan Noviñoni. Del 22 de septiembre del 82 al 10 de diciembre de 1983. Su siguiente paso lo da como senador nacional. Entre 1985 y 1987 fue presidente del Consejo Municipal de Gobernador Virasoro. Un cargo similar al de intendente. Fue presidente, entre otras organizaciones, la Unión Industrial de Corrientes, la Federación y la Cámara de Molineros de Yerba, en la zona productora. Y el Banco de la Provincia de Corrientes. Fue acusado por sobrevivientes y familiares de los obreros de Las Marías. Desaparecidos por su rol activo durante la dictadura contra obreros y luchadores. Parte ineludible del engranaje cívico-militar de la dictadura fue uno de los acusados en el llamado Juicio de Las Marías, donde se investigó la responsabilidad de los directivos de la empresa en los secuestros, tormentos y desapariciones de trabajadores del establecimiento yarbatero. Quienes además resultaron ser miembros o dirigentes de los gremios FATRE, Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, hoy UATRE. Y STEA, Sindicato de la Industria de la Alimentación. En el 2008 estuvo imputado y fue sobreseguido rápidamente. Dieciocho jueces federales se negaron a indagarlo y abrir una investigación por lazos con el empresario. El juicio siguió con un solo acusado, Héctor María Torres Keirel, coronel del ejército retirado, ex intendente de facto de gobernador Virasoro, y administrador de la estancia Yerbatera María Aleida, parte de Las Marías. Su rol fue de marcar a los trabajadores en las planillas de la estancia Yerbatera. Entre ellos se encuentran los nombres de quienes fueron reprimidos y desaparecidos, como Nery Pérez y Marcelo Peralta, delegados de FATRE. En agosto de 1918 fue absuelto. Se lleva el pacto de complicidad entre el Poder Judicial y el empresariado de Corrientes. Como vemos, y como dice el dicho popular, el hilo se corta por los más débiles. Sentar en el banquillo de los acusados a señores empresarios de alto poder económico se torna casi imposible. Estos hacen que caigan los más débiles, que siempre han sido sus dirigidos los integrantes de las Fuerzas Armadas. No quiero con esto quitarle responsabilidades a los uniformados. Solo remarco que estos son juzgados y condenados, y los mayores responsables, que han sido los de la clase empresarial, zafan permanentemente, y es muy trabajoso lograr que se los sienten en el banquillo que les corresponde por su participación. Los que nos ponemos desde este programa es difundir y sacar a la luz a todos los responsables de genocida, ya sean civiles o integrantes de las Fuerzas Armadas. Mi nombre es Alberto Bordagaray, y esto es A Desalambrar Campo de Mayo.